Y actividad también en la Liga Mayor del Fútbol 7 en Guatemala, este próximo domingo el conjunto de Agua Linda que viene de haber ganado en condición de visitante va a recibir al equipo de Sporting, así que la cordial invitación a partir de las 5 de la tarde, el partido programado correspondiente a esta jornada del Fútbol 7, la cordial invitación, ya el equipo pues se encuentra preparado, estuvimos en el entrenamiento último del día jueves donde se generó una práctica de fútbol, ya estas son las imágenes de ese entrenamiento y la cordial invitación para que asistan el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, pues apoyar al conjunto de Agua Linda en la Liga Mayor del Fútbol 7 de nuestro país, ahí se encuentra el plantel completo para poder tener la actividad en esta jornada de este próximo fin de semana que sin duda alguna pues va a dejar resultados que van a estar buscando cada uno de los equipos que se van a estar enfrentando en esta jornada del próximo domingo y así marcha el equipo, hay que recordar que en el mes de junio van a estar participando y representando a Guatemala en un torneo internacional en Cancún, México, así está el conjunto de Agua Linda entonces preparado para este próximo domingo estar nuevamente en la actividad. Pues lástima porque por ahí llevábamos una bonita ventaja en el encuentro pero se nos complicaron algunas jugadas y pues nos terminaron empatando pero pues en los short outs terminamos sacando la ventaja de este partido ¿verdad? Y pues como usted bien menciona ya este fin de semana pues también viene un partido muy importante, un equipo pues muy fuerte también que viene ahí peleando pues de hecho vamos empates en puntos y ahorita pues está bastante pareja la liga ¿verdad? Entonces si uno gana asciende y si uno pierde pues también baja un par de posiciones. Así que hay que ir jornada tras jornada en esta serie de partidos porque al final pues lo que vale es la sumatoria de puntos para estar en la fase final del torneo pero también hay que manejar bien los partidos. Sí, la verdad que es importante ¿verdad? Como se dice partido a partido lo vamos preparando pues también por ahí a veces vemos videos de los equipos a los que vamos a enfrentar ¿verdad? Y sí, la intención primera es clasificar ¿verdad? Buscar esa ansiedad de clasificación y pues primordialmente en una posición pues que nos dé cierto pues cierto a ¿qué le diría yo? Algo que nos pueda apoyar ya un tema de localías también ya en fases finales ¿verdad? ¿Qué tal el tema? Porque al final pues se terminó jugando en la portería y también se hizo un buen papel ¿y ahora cómo se va a hacer para esta próxima jornada? Sí, la verdad de que pues nuestro portero titular por ahí se había lesionado entonces yo iba ahí como un portero suplente y pues precisamente este domingo que nuestro portero que iba también lo expulsaron y terminé yo jugando y terminé ahí en el tema de los shortouts. Pero ya es una he jugado algunos torneos ya así también no es no es mi fuerte nunca he sido portero de profesión pero la ventaja que se ha sido defensa y cuando uno juega en esas posiciones también entiendo un poquito el tema de la portería ¿verdad? Pero por ahí estamos haciendo el intento por que se salgan los resultados. Y ahora pues se vuelve a jugar en casa acá en ProFútbol el próximo domingo 5 de la tarde. Sí, el próximo domingo a las 5 de la tarde vamos contra el equipo de Sporting ¿verdad? Un equipo bastante fuerte y pues desde ya verdad hacerle la invitación a esas personas que nos puedan apoyar la verdad que son partidos bastante entretenidos siempre hay muchos goles mucha emoción viene mucha gente a apoyar y pues los esperamos ¿verdad? Es una hora bastante bonita, una hora familiar para que puedan venir a disfrutar y a ver un bonito encuentro deportivo. Agradeciéndoles porque siempre le dan cobertura jornada a jornada de nuestro equipo. Pues sí, fue un partido allá en Guatemala bastante disputado donde estuvieron bastantes goles. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ganar. Pues ese tipo de partidos así es, son partidos cerrados donde cualquier error pues puede ser causa determinante del partido. ¿Qué tal? Bueno ahora pues están dentro de las primeras posiciones ahí, eso es bueno porque el equipo tiene esta nueva aventura en Liga Mayor. Sí, gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de estar ahí entre las primeras posiciones, estamos a dos puntos del primer lugar, es lo que pretendemos, estar siempre en las primeras posiciones para poder clasificar de la mejor manera y pues ya para las fases finales pues poderse dar en casa. ¿Una charla interesante antes del último entrenamiento de esta semana? Pues sí, es una charla ahí motivacional que nos da Liga entregándonos algunos implementos indumentarios que vamos a utilizar a lo largo del torneo. Palabras que nos ayudan a motivarnos personalmente y pues para ya terminar de afinar algunos detalles para el partido del fin de semana. Por la tarde acá en ProFútbol el equipo de Sporting van a recibir. Exactamente, va a ser un partido muy bonito, invitar a todas las personas a que nos puedan acompañar a las 5 de la tarde acá en ProFútbol Xela, que va a ser un partido bastante vistoso. Los invitamos así como se han hecho presente en todos los partidos para que nos puedan acompañar el día domingo.